Paola Jara, mamacita, oiga. Gracias, gracias, gracias. La ocasión lo amerita. Cinco años de Bea, estamos sin cohibiciones. Cuéntame una vez, ¿qué se siente hacer una música que tiene un entorno tan masculino? ¿Sí la morbosean mucho? No, no tanto. La verdad tengo que decir una cosa. Los seguidores y mis fans son muy, muy cariñosos conmigo y muy respetuosos. ¿Qué cuento tan flojo? ¿Usted me va a decir que con ese escote? No, 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 Paola, a ver. No, está hermosa, pero ¿usted me va a decir que una mujer tan bonita como usted no recibe miradas que usted los pilla y se hace la que no vio? Bueno, no faltan las miraditas, pero no, son muy respetuosos, recibo mucho cariño de parte de mis seguidores. ¿Por qué es que yo sí creo, Paola, que uno no, todas las mujeres, por bonitas que estemos, hay un día en el que nos sentimos medio feas y ese día agradecemos un mironcito? Hay días que como que no saben ni qué ponerte, nada te luce, no te cuadras con nada, te miras al espejo y mejor dicho, Dios mío, hoy como que por qué me levanté, se vuelve y me acuesto más bien. Pero sí, sí, a veces esos piropos le suben el ánimo a uno. Paola, ¿se pasa más bueno despechado o contento? Contento. Pero se bebe más rico despechado. Ah, no, eso sí, tenés toda la razón. Y para un buen despecho, una buena música popular. ¿Y un guarito doble? Con cara de triple. Paola, un saludo por favor y cántame algo que a mí, o sea, yo ahorita estoy bien en el amor, dicen, pero a mí me pasa que hay canciones de despecho que me dan ganas de terminar con mi novio para tener motivos. Cántame algo que me ponga a beber. Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya. Lo voy a llamar y lo voy a terminar porque no vamos a tomar un trago doble. ¿Me acompaña? Sí, vamos, pero yo iba a comer un dulcecito, un confitico, alguna cosita aquí, ¿no? Ahorita después del guarito para que le pase el sabor. Bueno, vale. Feliz cumpleaños a Bea, deseale por favor. A todos mis amigos de la revista Bea, a todos los lectores que no se despeguen de la revista Bea, les mando un beso, un abrazo, un feliz aniversario. ¡Muy tan bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!